A mí me parece que siempre que voy con ellos, tengo la suerte de convertir. Entonces, durante la semana hablaba con mis compañeros, que me iba siempre muy bien contra River. Y acá en Monumental ya había hecho dos goles y hoy conseguí, por suerte, hacer un tercer gol. Así que estoy muy contento por convertir y poder ayudar a Arsenal a conquistar los tres puntos. ¿Tiraste un fetejito para la cámara, puede ser? Se dice que tiraste un 4 o algo así. Sí, sí, la verdad tiré un 4 porque 4 partidos, 4 golas, así que me viene bien a jugar contra River. Entonces, una forma de respeto, claro, sin falta de respeto a nadie. Entonces, hay que jugar los partidos y si tenía suerte de convertir, mucho mejor. Vos sabés que hablábamos con tus compañeros y dijeron que se cortaste el pelo y se te fue la múfala. Sí, sí, mis compañeros siempre me cargaban con eso. Ah, no sé qué, hay que cortar el pelo y yo ahí ya no sabía qué hacer. Entonces, esperé justamente esa semana contra River porque como me venía bien siempre, entonces aproveché la semana, lo corté y tuve la suerte de poder convertir. Así que estoy contento, no por eso, pero siempre los goles por los tres puntos y hay que seguir por dante. Mirá este meme que me acaban de mandar. Che, loco, ¿sabés cómo subirle la dificultad a River? Yo estaba con... Hay que llamar a la pantera al día. La pantera, mamita. Bueno, triunfo importantísimo. ¿Y sabías que Arsenal nunca había ganado acá? Sí, sí, me contaron que había como 30 años, como nunca. Nunca ganó. Nunca conseguieron ganar, entonces por suerte este grupo está de felicitaciones porque consiguieron hacer un registro histórico para el club. Ganar una equipa grande como River no es fácil. Más ahora que estamos haciendo una cancha para mucha más gente, entonces van a tener mucho más apoyo, entonces siempre va a ser muy difícil para las equipas que vienen a jugar acá. Pueden sacar puntos y por suerte nosotros conseguimos. Cuando la gente menos esperaba, estamos contentos por ese registro. Y aparte, la última, digo, nosotros que venimos siempre a jugar con River, históricamente nosotros somos hincha Arsenal, como que venimos con un planteo un poco a buscar el empate. En cambio, el Moncho se animó, lo fue a buscar, y vos se llevó los tres puntos. Como que el Moncho está jugando un fútbol un poco más ofensivo, ¿no? Sí, sí, nosotros sabíamos la virtud que teníamos nosotros y lo que pudimos sacar de este partido. Entonces trabajamos muy bien la semana, vino muy bien porque la semana fue muy larga, entonces tuvimos tiempo para trabajar un poco de todo. Entonces, a veces no hay tiempo. Esta semana, por suerte, tuvimos tiempo. Y así que estivemos bien parados en la cancha, no muy retrasados como partido de Racing, quedamos muy atrás. Entonces las cosas no salieron. Hoy jugamos un poquito más adelantado y entonces conseguimos aprovechar los momentos que nos tocaban, que no fueron muchos, pero cuando llegamos conseguimos hacer un poco de daño. Entonces hay que seguir así en el próximo partido, hay que ganar en casa. Vos sabés que nosotros hacemos tapas en Alemos Arsenal y el partido este lo titulamos Polvaso Monumental. ¿Cómo lo titularías vos? ¿Es un polvaso para vos? No sé, podría ser porque como fue un registro histórico, podría ser porque también nunca habíamos ganado acá, hay mucha gente, entonces creo que se encuadra. Queda bien, Polvaso Monumental. Se quede bien, se quede bien. Gracias. Muchas gracias.